Ecopetrol y Organización Ambiental llevaron a cabo a nivel nacional el proyecto Vida Silvestre, cuyo objetivo es promover la biodiversidad de áreas estratégicas del país a través de acciones de conservación enfocadas principalmente en 15 especies silvestres, 11 animales y 4 plantas y con la activa participación de comunidades locales. Es una iniciativa de conservación que se desarrolla en tres territorios del país, en la Orinoquía, en el Viemonte Andino-Amazónico y en el Mandalena Medio. El proyecto es financiado por Ecopetrol, por la Fundación Santo Domingo, Fondo Acción y lógicamente por WCS, que es la organización que genera la alianza directamente con Ecopetrol y quien tiene la batuta desde el marco técnico y administrativo. Este proyecto ha involucrado a comunidades ribereñas y de pescadores del Mandalena Medio con el fin de generar conciencia ambiental en torno a la protección del manatí antillano que se encuentra en riesgo. En el Mandalena Medio, por ejemplo, venimos trabajando con la especie del manatí del Caribe, una especie que requiere acciones de conservación y para la cual, junto con la Fundación Cabildo Verde de Sabana de Torres, venimos trabajando en pro de generar la guía para poder tener acciones concretas en caso de requerir atención a algunos individuos que pueden encontrarse encallados, heridos, etc. en algunos territorios. Hasta el momento, el proyecto se ha llevado a cabo en la ciénaga Llanito de Barranca Bermeja, Santander, y Pitalimón, en San Martín Cesar. Además, ha vinculado a las comunidades y pescadores de San Luis Beltrán y Rebolinos Peñas Blancas, en Yondo, Antioquia.